saludos amigos estoy muy emocionado porque esta va a ser mi primera caricatura en el conde en la entrada del conde la primera entonces vamos allá vamos a dibujar a el señor que nos ha ayudado muchísimo y debemos ponerlo en historias así que ya lo saben y 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